Club Hakemate ¿Tienes un tabaco? ¡Yo no hice nada! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, la flaca se fue, está bien. Bueno, la flaca se fue, está bien. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Se pone siempre así? Sí, quiero la flaca. Ok. ¿Vas a estar bien? Sí, gracias. 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 Gracias.